Dobar que devuelve tremendo hueco en la saga, toca Núñez, llega a Prós, gol, 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 gol de Nacional Potosí. Todo sencillo y previsible, pero no tomaron bien las marcas, huecos enormes en el fondo de Always Ready, Prós mandó el pase, acompañó desde el centro Núñez y Martín Prós de primera definió ante Pereira, seis del segundo tiempo, amplía la ventaja Prós, marcando su cuarto gol en la Copa Tigo. Bueno, fácil, lo hicieron fácil y después apeló a experiencia simplemente Martín Prós, fíjense cómo inclina el cuerpo.